¿Qué es la ofensiva? Pero yo que era un muchacho, estaba claro que la insurrección no era posible. No me cabe la menor duda de que todos los comandantes que estuvieron ahí, militares, sabían que la insurrección era difícil. Pero sabían que había que realizar la maniobra. Hasta ahora, cuando reflexionamos con esos veteranos, me dicen que era difícil. Sin embargo, había que empujar. Pero algunos te argumentan y te dicen que la ofensiva era para conducir el conflicto por la vía negociada. Te pueden decir cualquier cosa, pero la insurrección, insurrección. Yo dejé de creer en ella a las pocas horas de estar ahí cuando llegué a la primera casa donde la gente estaba chupando macizo. En un pueblo difícilmente se puede... Claro, hubo apoyos. Hay unos videos que yo cito en el libro de Facundo, que está en Cusca, que está con la población, dando una conferencia de prensa. ¿En Cusca? En Cusca. No, en Cusca. Y está la población, pero esos fueron momentos fugaces, de una hora, de una tarde. Igual en Ciudad Delgado, fugaces. Después de eso, la guerra fue difícil, fue entre guerrilleros y militares. Es ahí hacia donde yo oriento el libro, ¿no? En el caso de la Cusca de 89, porque hay muchas otras cosas. Gracias.